Mi linda calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente. Segura, tranquilamente, coqueta, viva y risueña, como una piba porteña que no ha cumplido el sueño. Sos hija de luna par con Avenida Madero, y te acunan los carteros frente al correo central. Y después que te ajustás el calle con Leandro Aleño, saltás el yurcelotel a conquistar la ciudad. Te paran en San Martín silbando los mensajeros, y el seco repiqueteo de máquinas de escribir. Y te encontrás que al seguir, sobre tus hombros de asfío, cae un mantón del cronío de los clases de Madrid. Y te paras en Florida para ver lo que hay de nuevo. Si ves pasar un modelo, te lo copias en seguida. Y ya después, más tranquila, cuando llegas a Maipú, recibís de un marabú, un caño de bienvenida. Y ya más señora y dueña sos corriente en la temana. Y en la esquina de Esmeralda, bajo las luces que sueñan, presentás tu línea media. Maipodión y Tabarí. Y metiflas y París no pide la contraseña. Mezclás escalera real con general aservida. Ópera, rex, chuchería, obelito y diagonal. Bolero sentimental, milonga con variaciones, frase con dos pantalones y teatro nacional. Calpicás roticerías con tangos del tibidabo. Del semillón de parado, acendás con leche fría. Saltás de peluquería al criollo de Jacobo, que vende de sobre todos a perros de policía. Corriente. Sos el pincel que disimula pesar. Y mande los arrabales que todos te quieren viendo. ¿Te acordás? Cuando Gardel, tumoroso del abasto, encontraba de canastos su casa. ¿Te llaman de la casa? Sos hija de luna, par con avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de la ciudad. Y tu punto terminal es el mío. Zacarito. Donde un coro de floristas nos canta en el general. Mi linda calle corriente, sos de todo y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente.